Decir, por Dios que me ha dado, que estoy tan campeón, no sé mal quién soy. El malevaje extrañía, me mira sin comprender, me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en su acción. No ves que estoy embretado, vencido y maniado a tu corazón. Te vi pasar tan tienta altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder, la fe y coraje del chico a fiar. No me ha acercado ni al pulso en la oreja, de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me puede tardar a completar, más que ir a misa e hitarme a rezar. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi al asombro final, pensé en no verte y tembler. Y yo, que nunca aflojé, de noche a angustia, me pongo a llorar. Decir, por Dios que me ha dado, que estoy tan campeón, no sé más quién soy. No me ha dejado ni al pulso en la oreja, de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta, fue a completar, más que ir a misa e hincárme a rezar.